Es una promesa inmensamente rica con un gobierno inmensamente pobre. Algo está fallando. Nosotros estamos parados sobre enormes riquezas hidrocarburíferas, de oro, plata, otros minerales, un litoral marítimo rico en pesca y poderosas energías como las energías hidráulicas o las del carbón y tenemos un gobernador absolutamente legítimo, elegido por la inmensa mayoría de los ciudadanos de Santa Cruz que tiene que ir a mendigar a una empresa petrolera transnacional unos pesitos para pagar el Einaldo. Esto es indigno para los ciudadanos que eligieron a ese gobernador. Y hablo desde la oposición. Es decir, ojalá, yo estaría orgulloso que ese gobernador tuviera la autonomía financiera como para hacerlo. Y yo creo que la política neoliberal de los años 90 que tanto se denostó y se habló es exactamente la misma que nos conduce a esta situación. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos no son nuestros. Hay una ley de hidrocarburos que duerme por falta de coraje y de decisión política en los cajones del Congreso de la Nación. Nosotros nos planteamos que el petróleo de Santa Cruz es nuestro. Que vengan las empresas extranjeras, que la saquen, que ganen bien, que generen empleo. Pero el petróleo es nuestro. Ahora es de las empresas extranjeras que tienen libre disponibilidad. Yo creo que eso cambiaría la historia de Santa Cruz en cuanto a la disponibilidad de un gobierno de las finanzas para generar una economía y un desarrollo sustentable. En el caso de la minería, un ejemplo, los más humildes, los más pobres que van a los hospitales de la provincia de Santa Cruz y pagan su bono, pusieron más dinero en la caja de la provincia en arancelamiento hospitalario, que todo lo que pusieron las mineras, que se llevan 10.000 millones de dólares, realmente es un despojo para la provincia. Y nosotros pensamos que cambiando esa legislación, por ejemplo, Australia es un país minero de oro y plata, acaba de aumentar de 48 a 57, perdón, de 42 a 57 las regalías mineras. Y la diferencia las va a usar en protección social, ni siquiera para pagar el aguinaldo, en protección social. Y nosotros tenemos el 3% deducidos los gastos en menos del 1,5%. Realmente es un despojo al que estamos siendo sometidos y tiene que ser cambiado porque la posmiraría, o sea, quien quiere gobernar tiene que mirar 20 años más adelante, dentro de 10 años se acaba. Y la gente de San Julián que hoy está feliz, las chicas que manejan esos grandes camiones con las ruedas gigantes y tienen un empleo bien pago y ha cambiado el espíritu y la alegría del San Julián, ese dentro de 10 años se acaba, se van, ponen la llave y el último que apague la luz. Yo creo que es imprescindible que nosotros nos planteamos estos fenómenos de la posminería y de los hidrocarburos, como te decía hace un rato, para que esta provincia tenga un presupuesto sólido que le permita al gobierno tomar las decisiones que desarrollen una economía sustentable para que el día de mañana que se acabe el oro, se acabe la plata o se acabe el petróleo, podamos tener un destino acá en Santa Cruz. Marcelo, hay una situación que, digamos, se plantea, si bien no está confirmada, pero tácitamente digo está en el inconsciente de todos los santacruceños, hay una dependencia con el gobierno nacional y ante la menor crisis económica se debe ir a golpear la puerta de la Casa Rosada para poder obtener una ayuda. Y si fuera la oposición, en este lado vamos a suponer el radicalismo o el partido que le tocara ganar las elecciones en octubre, estaría obligado a, digamos, si el gobierno nacional siguiera manteniendo el partido político que hoy gobierna, estaría obligado a consensuar para, digamos, seguir manteniendo esa puerta abierta ante cualquier ahogamiento económico que tuviera la provincia. ¿Qué opina usted con respecto a esto? En realidad lo que vos estás planteando es un escenario donde la actual Presidente de la Nación gana las elecciones, es decir, del 2011, y dijiste radicalismo, ponele que frente a encuentros gana las elecciones, es decir, alguien de signo distinto. Es decir, yo creo que en la Presidencia de la Nación, en el corazón de la Presidente de la Nación, es decir, está Santa Cruz lo suficientemente enquistado y ama a esta provincia lo suficiente como para no ser tan miserable para decir voy a parar la represa del río Santa Cruz, voy a parar la mega usina del turbio, simplemente porque no me gusta la cara del fulano que está gobernando en Santa Cruz. Es decir, yo no consigo eso de ninguna manera y creo que quien gobierne tendrá que establecer las mejores relaciones con el gobierno de la Nación y que el gobierno de la Nación tiene el deber de gratitud hacia los santacruceños que los llevaron hacia donde están ahora, que devolver las obras que están haciendo ahora, que no son una dadiva, sino que son un derecho de los ciudadanos de Santa Cruz. Así que yo no veo que habría problema. Obviamente seguiríamos, es decir, con una posición crítica respecto al estilo de hacer política del Frente para la Victoria que gobierna esta provincia hace 20 años. Pero eso yo no creo que debe afectar a lo institucional. Creo que hace muchos años conviven bastante armónicamente una intendencia de signo distinto al de la gobernación y bueno, siempre hay un chisporroteo, estas son cosas de la política, pero las cuestiones de fondo yo creo que primero está el interés de la gente y después lo minúsculo de la política barata. Marcelo, bueno, para cerrar un poquito esta primera charla y seguro tendremos unas cuantas de acá hasta octubre, me imagino que usted ha tenido en más de una oportunidad la posibilidad de en el living de su casa compartir tal vez un café después de un almuerzo, de una cena con su papá, quien ha sido gobernador de la provincia, hoy ya no se encuentra físicamente con nosotros, con sus hijos, también vinculados al tema de la política y que deben haber debatido sobre la actualidad que vive Santa Cruz. ¿Qué cosa se plantea tomar como primera medida o por lo menos encarar para solucionar si le toca ser gobernador de Santa Cruz en diciembre del 2011? Yo creo que la corrupción es un cáncer que corroe profundamente todas las estructuras y no estoy haciendo una crítica política, hablo de la corrupción que también puede ocurrir desde un comerciante pasando, por ejemplo ahora con estos conflictos docentes, se criticaban las licencias docentes, un docente va y le dice a su médico particular, mira, tengo un casamiento en CORD, dame 10 días, el médico particular le da y luego el médico de reconocimiento médico, es decir, firma eso porque no averigua si era verdad. Ahí hay tres corruptos, ¿no es cierto? Es decir, un médico particular, un docente y un funcionario de Estado. El principal responsable de eso es el funcionario de Estado, o sea, el gobierno, es decir, que tiene un funcionario corrupto. Yo creo que eso, en pequeña escala, no hablemos de los empresarios exitosos que compran estancias, compran aviones. Cada vez que un ciudadano de Santa Cruz ve por televisión como un hermano recibe legítimamente agradecida la llave de una casa de Lidu y en buena hora, y le da un abrazo al gobernante de turno. Hay un ciudadano de Santa Cruz que se quedó sin casa porque esa casa costó el doble de lo que cuesta en Tierra del Fuego. Es decir, eso es la corrupción. Yo creo que la primer medida de gobierno sería restituir la autoridad, porque además no existe autoridad, hay anarquía y el cáncer de la reelección indefinida también corroe todas las estructuras. Porque cuando tengo que tomar una decisión desagradable, digo, no, pero este no me va a votar en la próxima elección, yo quiero ser reelecto. Entonces hago la vista gorda. Y entonces se pierde el principio de autoridad. Yo creo que el próximo gobernador lo primero que tiene que hacer es restituir ese principio de autoridad y cuando digo autoridad no digo andar repartiendo palos, sino dar el ejemplo. Es muy sencillo. Acá se acabó, empezamos en serio. Empecemos a afilar la herramienta de la administración pública. Acá hay miles y miles de personas valiosas en la administración pública. No hay que preguntarle cómo entraron, hay que preguntarle qué estás dispuesto a hacer de acá en adelante. Capacitación, mucha capacitación, mucha capacitación para que ese hombre cuando vaya a su casa sienta que puede mirar de frente a sus hijos y dice hoy me gané el día trabajando. Y no le debo el favor político al gobernante de turno. Yo creo que, no sé si redondíe la respuesta, orden, sinceridad, responsabilidad, decencia y se acabó la corrupción. Es decir, esas serían las primeras señales pero dando el ejemplo. Es decir, yo creo que si a mí me tocara asumir la gobernación desde el primero hasta el último director, tendría la obligación de publicar su patrimonio en Internet. Es decir, volvemos a la teoría de la baja calidad de democracia. Control, control y más control. Hasta el último inspector de obra, desde la obra más chiquitita hasta la más importante, tendrá que publicar su patrimonio en Internet. Y tendrá que someter al juicio de sus conciudadanos ese incremento. El control popular es lo mejor para evitar esos mecanismos de corrupción. Y si no le gusta, porque dice esto pertenece a mi vida privada, bueno, que se vaya a la vida privada. Y la segunda cosa que es imprescindible en la administración pública es incorporar a técnicos en minería, en hidrocarburos, en carbón. Es decir, el Estado gasta miles de millones de pesos en educar a jóvenes y después se van a las mineras que les pagan más, saltan el mostrador y defienden el interés de los que se están llevando todos. Y de este lado no tenemos gente capacitada. Creo que habría que revisar profundamente las estructuras salariales, los escalafones, de tal manera que tengamos técnicos que se pongan la camiseta de Santa Cruz, que tengan así grandote el corazón de Santa Cruz y digan, yo estudié y voy a aplicar esto que estudié para defender los intereses de mi provincia, controlando la pesca, controlando la minería, controlando el carbón, controlando el que no contamine, controlando los hidrocarburos. Es decir, yo creo que esas tres acciones le pueden cambiar en un par de años el destino a la provincia. Un millón de gracias por esta primera visita y vuelvo a repetir, nos estaremos juntando para dialogar ya más profundamente en otros aspectos que tienen que ver con la realidad de la provincia y que obviamente las soluciones que propone el FES, usted como candidato a gobernador, de cara a estas elecciones de octubre del 2011. No, gracias sinceramente. Más allá de los afectos que nos profesamos, creo que están en una patriada interesante y creo que la comunicación, digamos, restituir la posibilidad a los que hoy somos minoría, a expresarnos, convierte lo de ustedes en una tarea sumamente valiosa que yo realmente respeto y agradezco. Música 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 Música